Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas vamos a estar subiendo contenido muy bueno acerca de AutoCAD entonces para que estés pendiente así que ya sabes, ahí abajo está el botón de suscripción y listo en este video voy a estar resolviendo una incógnita que creo que a más de uno le ha pasado creo que con solamente ver ustedes mi ventana de AutoCAD ven que de pronto los botones son como diferentes no salen como normalmente salen no ver de pronto los dibujos lo que es copiar y todas esas cosas todo está como que comprimido por ejemplo si yo le doy click aquí a dibujo me salen todas las herramientas y si lo voy aquí a modificar entonces es un poco difícil y traumante a la vez y les voy a enseñar como pueden volver a tener la ventana normal o sea la pestaña normal no necesitan reiniciar el computador ni mover de pronto hacer locuras por decirlo así entonces cómo se hace eso es muy sencillo van a irse aquí a este botoncito minimizar a títulos de grupo le van a dar click y ven que se modificó totalmente pero no es como yo quiero le voy a volver a dar click y tampoco sale nada entonces no hay ningún problema con eso le vamos a volver a dar click y ya tenemos todo normalmente ya se ven los iconos ya todo está completo todo está normalizado entonces para que vean que es muy sencillo de hacer a veces uno está manejando ciertos botones y puff se le cambia la pestaña como la teníamos acá así así que no hay ningún problema es más aquí lo pueden hacer directamente minimizar flechas recorrer todo psíquicamente entonces me equivoqué botones de grupo y bueno ya ahí está normal entonces para que ya sepan cómo se hace es muy sencillo de hacer no necesitan reiniciar el computador ni hacer locuras en autocad y bueno amigos es todo por hoy espero que haya gustado este video si les gustó suscríbete dale like compártelo con tus amigos y bueno para los que estén suscritos y los que no estén pendientes que semanalmente voy a estar subiendo videos si tienes alguna inquietud acerca de autocad alguna duda sugerencia no olvides dejarlo en los comentarios que vamos a estar pendientes y con gusto te lo vamos a resolver así que gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video